No puedo pillar la clave No puedo entender que no está en tu tutorial No pienso amarte en negro No importa el amor que vayamos a encontrar Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Te voy a sacar la foto Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Me voy a sacar el truco Como te sale a ti Yo quiero pagarte en carne Por mucho que te haya llegado a deber No alcanzo a arreglarte el karma Pero si te sirve te lo echo a perder Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Te voy a sacar la foto Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Te voy a sacar el truco Como te sale a ti Te miro a través del notebook Y veo que no lo volveré a actualizar La pantalla está tan cochina La pantalla está tan cochina De tanto polvo en clave bidimensional Ni en diez, ni en cien, ni en mil años luz Te voy a sacar el truco Te voy a sacar el truco Como te sale a ti Talca, no era una fiesta Talca, no era una fiesta Pero era linda Talca, no era una fiesta En diez, ni en cien, ni en mil años luz Te voy a sacar la foto En diez, ni en cien, ni en mil años luz Te voy a sacar el truco Como te sale a ti